Nicaragua Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz La información más reciente del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva de Nicaragua Para el mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha Amigas y amigos Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos En una nueva edición De Noticias en la mañana Esta primera emisión informativa A través de nuestra plataforma En Facebook Radio Darío 89.3 Les acompaña Francisco Torres Tapia En esta transmisión Correspondiente a hoy Viernes 11 de octubre Del año 2019 Les invito también A que pueda informarse En todas nuestras plataformas informativas Puede hacerlo en nuestro sitio web En www.radiodarío89.3.com Mientras tanto Damos inicio A esta emisión A través de Facebook Las redes sociales Han sido las plataformas O alternativas Para que las familias leonesas Denuncien el asedio Que viven por parte de Turbas El FSLN O bien Por parte de agentes De la policía Tal es el caso De ayer en la noche Jueves La familia Reyes Alonso En el barrio La vía 23 de julio Quien una vez más Ha sido asediada Pero en esta ocasión Su vivienda Ha sido atacada Por parte De turbas Del partido sandinista En la ciudad de León Veamos el video Que colocaron A través de Facebook Haciendo esta denuncia Darío Noticias Papá Esta es la paz Que andas buscando Estos higüeputas mierda Ve Veanlo Ve Quien ir a agarrar A perar Papá Hay uno Allá abajo Busquen a trabajar Y vuelan A cien putas mierdas Sandinista Cerote Las cien putas Por diosero Mierda Darío Noticias Gracias por seguirse informando Otra familia Que el día de ayer También fue víctima Por parte Del asedio De la policía Esa es la familia De líder estudiantil Y ex prisionero político Bayron Corea Estrada Ayer por la tarde La hermana Justamente De Bayron Kosovo Estrada Colocó a través De las redes sociales Un video En donde la policía Está asediando La vivienda En donde también Habita La abuela De estos Una señora De más de 80 años Pero más allá Del asedio El video Refleja El acoso sexual Por parte De estos agentes De policías A la hermana De Bayron Corea Estrada Darío Noticias Estoy enojado Por la música No le gusta La música Yo no sé Por qué De cualquier forma Estamos haciendo Protesto Tranquilo Sigue haciéndole Más fuerte Yo no tengo Miedo Porque no he hecho Nada malo Tranquilo Estoy enojado Por la música No le gusta La música Yo no sé Por qué De cualquier forma Estamos haciendo Protesto Tranquilo Sigue haciéndole Más fuerte Yo no tengo Miedo Porque no he hecho Nada malo Tranquilo Darío Noticias De acuerdo De acuerdo a un estudio Realizado por la socióloga E investigadora Elvira Cuadra El 23% De los asesinatos Registrados en Nicaragua De agosto 2018 A agosto 2019 Fueron cometidos Por armas de guerra Darío Noticias Un estudio realizado Por la especialista En temas de seguridad Elvira Cuadra Y que analiza Los homicidios Ocurridos en Nicaragua Entre octubre 2018 Y agosto 2019 Demuestra que El 23% De los asesinatos Fueron cometidos Con armas de guerra Este es el hecho Más preocupante Del estudio Dice Cuadra Quien afirma Que se trata De un elemento Que no estaba presente Con anterioridad La especialista Explica que La situación Muestra que Las armas de guerra Son nuevamente Un problema crítico De seguridad Para el país Cuadra señala Que las armas Están circulando Libremente Otra vez Ahora en manos De civiles Y aparentemente Sin control Del estado Y en consecuencia Los riesgos De mayor violencia Y tráfico Ilícito de armas Se incrementan En Nicaragua Especialistas En temas de seguridad Advirtieron sobre Los riesgos De que el régimen De Daniel Ortega Permitiera que Civiles armados Se desplazaran En las calles Seportando armas De guerra Bajo la avenida De la institución O policial De acuerdo Al investigador Roberto Orozco Señaló que Este tipo De armas De guerra Es de uso Exclusivo Militar Y son consideradas De alta potencia El desarme De grupos Parapoliciales Se fue a una demanda De organizaciones Nacionales E internacionales A la que el régimen Nunca respondió Y más bien El gobierno Nadeo Ortega Denominó A los grupos Parapoliciales Como policías Voluntarios Otro de los puntos Esenciales Identificados Por el viracuadra Es la vinculación Política De los perpetradores De los hechos En 20 casos Ocurridos en 2019 Hay algún tipo De relación política Ya sea Con policías Paramilitares O ambos Mientras se mantenga La represión policial Y la actuación Con impunidad De los grupos Paramilitares Lo que sea Visora En el escenario De corto plazo Es mayor inseguridad Y violencia En todo el país Y particularmente En las zonas rurales Expuso La investigadora Cabe mencionar Que los grupos Que nacieron Como organizaciones Violentas Con propósitos Políticos Como los paramilitares Pueden convertirse Fácilmente En grupos delictivos Ya sea Para cometer Delitos comunes O bien Vinculándose Con el crimen Organizado Transnacional Podrían Cometer Tipos de delito De una motivación Más económica O puramente Delictiva Que política Establece Este estudio Darío Noticias El obispo De Estelía Velardo Mata A través de una Carta narrativa Indicó Que paramilitares Entraron armados Al templo De esa ciudad Y no solamente Eso Apuntaron Con las armas A seminaristas La carta Aparece a continuación En pantalla Y vamos a darle Lectura Para ver Los detalles Que ocurrió O que ocurrieron Durante la celebración De Nuestra Señora Del Rosario En Estelí De acuerdo A Abelardo Mata Obispo De esa ciudad Señala En la carta Que como esa tradición Año con año Celebrar La solemnidad De la patrona De la diócesis De Estelí Nuestra Señora Del Rosario Y dada la importancia De esta fiesta Para el pueblo Católico Tomó la decisión De llevar la imagen De nuestra querida Madre En procesión Por las principales Calles De esa ciudad Haciendo el recorrido Tradicional Celebré Con los sacerdotes Religiosos Y fieles Laicos La Sagrada Eucaristía Y todo Transcurrió En orden Aún con la incómoda Presencia policial Al terminar Salió la procesión Para hacer El recorrido Acostumbrado En esta procesión Había ciudadanos Que vestían Camisetas Azul y blanco Portaban globos Igualmente Azul y blanco Y cargaban Banderas En Nicaragua Gritaban consignas En memoria De los que fueron Asesinados A manos de policía Y paramilitares Indica la carta Aprovechando El espacio Para protestar Siguieron el recorrido De la procesión Que no llegó Hasta la meta A la que estaba Prevista Justamente Para evitar Un incidente Que finalizara En una tragedia Los ciudadanos Que protestaron Se acercan A la iglesia Porque Aquí encuentran El valor De hacerlo Amparados En la fe Y en la religiosidad Que anida En sus corazones Cuando la procesión Estaba finalizando La presencia De la policía Y paramilitares Con armas de fuego Provocó el temor De la feligresía Que acompañaba A la virgen Todos corrieron Hacia el interior Del templo Y se formó Un desorden Ante el temor Del ingreso De paramilitares Y policías Algunos feligreses Cerraron las puertas De la iglesia Quedando algunos De los que protestaban Dentro En esta confusión Los paramilitares Se hicieron presentes Cerca de la sacristía Uno de ellos A quien le falta Un brazo Cargaba un arma De fuego Con la que apuntó A los seminaristas Un seminarista Forcejeó Indica la carta Con él Para que evitara Que disparara Además Continuando Con la lectura De la carta Ante el asedio De paramilitares Y policías Con la ayuda De los seminaristas Salieron los feligreses Que se encontraban Dentro del templo Gracias a Dios Nuestra fiesta No terminó En una desgracia Como la que hemos Sufrido En situaciones Parecidas Por todos estos hechos Dice Abelardo Mata Condeno y rechazo El asedio De policías Y paramilitares A nuestra catedral Dado que su presencia Amenazadora Viola el derecho Al ejercicio De la libertad Religiosa Es nuestro derecho Como cristianos católicos Vivir en nuestras Celebraciones religiosas Sin asedio Llamo al gobierno A permitir Que los ciudadanos Se expresen libremente En las calles Para que no tengan Que recurrir A una actividad Eminentemente religiosa Para manifestarse Es su derecho Protestar Es su derecho Recordar A sus seres queridos O muertos A manos De criminales Esa es parte De la carta De Abelardo Mata Narrando Lo ocurrido Durante la celebración De la Virgen Del Rosario En otro orden De noticias El abogado Julio Montenegro Denunció Que existe Un patrón De acusaciones En contra De los prisioneros Políticos Esto Coincide En acusarlos En Robo agravado Crimen organizado Y portación Ilegal de armas Se han dado Varias situaciones Con varios Casos parecidos Donde usualmente Son acusados De narcotráfico De robo agravado De crimen organizado Deportación Ilegal de armas Y Casi siempre Hay una situación De reprogramación De audiencia En algunos Casos Por la no traída Del sistema penitenciario De los Privados de libertad Y en otras ocasiones Porque se dan Algunos problemas En cuanto a la presencia Pues de alguna De las partes Procesales Consideramos nosotros Sí Que En todo caso Estas personas Que están siendo Privadas de libertad Por asuntos De índole política Pues deben Dejarse en libertad No seguirse En el proceso Y en este caso Pues nosotros Hemos identificado Que casi siempre Los jueces Que llevan este tipo De casos De índole política Son los mismos Hablamos de la doctora Cardosa Hablamos de Nancy Aguirre Gudiel Hablamos del Fue el tercero Distrito De juicios Que Ha tenido Bueno Que llevar Algunos casos De índole política En los cuales Nosotros hemos hecho Actos de presencia Darío Noticias Retomamos las declaraciones Del líder campesino Medardo Mairena Ayer Cuando arribó A Nicaragua Parte de su gira En Estados Unidos Y en San Salvador Ha sido Para Exponer a la comunidad Internacional La situación Que atraviesan Los exiliados Nicaragüenses Darío Noticias Fue muy exitoso Haber visitado Estados Unidos Para nosotros Para poder Poner Ante la comunidad Internacional Sobre las violaciones De derechos humanos Como están asesinando Nuestros hermanos Campesinos En el campo Como también La persecución Que reciben A diario Nuestros líderes Que se desplazan De diferentes partes De Nicaragua Para trabajar La parte organizativa Como movimiento Campesino Sabemos de que Ha sido bien difícil Pero también Hemos dicho presente Hemos llevado La voz de los campesinos No anduve para que me vieran a mí Sino para Llevar la voz De nuestros hermanos Que están siendo asesinados Todos los días Sabemos de que El régimen Continúa asesinando Lamentablemente A nuestros hermanos campesinos Y continúa Asediando Y es por eso De que nosotros Tuvimos la oportunidad De visitar Estados Unidos Pero también Para tocar puertas Para buscar solidaridad Con nuestros hermanos Que se encuentran en el exilio Pasándola totalmente Difícil Lamentablemente Cuando hablamos de solidaridad Para que los organismos Defensores de derechos humanos También sepan Cómo nuestros hermanos Sufren en el exilio Lamentablemente Por un solo culpable Que se llama El Frente Sandinista En estos momentos Presidido por Ortega Y la Rosario Murillo En ese mismo sentido Nosotros Hemos planteado A la comunidad internacional Que debe de haber Respaldo A nuestros hermanos En el exilio Porque están sufriendo Hambre lamentablemente Por eso Nosotros seguimos llamando Al pueblo de Nicaragua A unir esfuerzo Para unirnos Pero también Organizarnos Para que tengamos También alguna medida De protección De nosotros mismos Los nicaragüenses Para que podamos salvar vidas Aquí la lucha Ha sido por salvar vidas Este Hemos planteado A las instancias Internacionales Como nos están asesinando Todos los días Darío Noticias Hasta aquí las informaciones En este primer espacio De noticias Gracias por habernos Acompañado Nos encontramos A las 6 de la tarde En punto Para que Hemos inicio A nuestra edición Estelar de noticias Tengan todos Buen provecho En su almuerzo La información Más reciente del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz Objetiva de Nicaragua Para el mundo Una producción De Radio Darío Calidad que se escucha ¡Gracias!